del futuro. Llegó, llegó. Cumplidita María Imelda, la necesito bien cumplida. Sí, señora, sí, la necesito. Bien cumplidita. Muy linda la muchacha, hermosa. Hermosa, divina, preciosa. La mujer del futuro sabe que la mayor expresión del universo es el amor de Dios en su corazón. La mayor expresión del universo es el amor de Dios en su corazón. Oiga, eso es una frase que hay que llevarla a la vida real. Esa es una frase que hay que llevarla a la vida real. Tenemos que trabajar el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Saben qué me estoy sintiendo? Me estoy sintiendo como, como así, como toda, mire, lo voy a confesar, lo voy a decir la verdad. Toda la vida he peleado con la religión. Así es. He peleado con la religión. He peleado con, he peleado con la iglesia católica. He peleado con la iglesia evangélica. He peleado con la iglesia cristiana. He peleado con, con Dios. He peleado con todo el mundo. Y hoy volví, volví, volví donde él. ¿Sabes por qué volví donde él? Porque me he dado cuenta que, que todo es posible, definitivamente, con las manos de Dios. Todo es posible. Y me he dado cuenta que la, que la energía más, 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 más fuerte, más grande, la energía, la mejor energía que un ser humano no puede tener en la energía del amor. Y entonces, yo había peleado y me había ido por allá porque necesitaba que la ciencia me dijera científicamente comprobado, porque soy una mujer con una educación racional. Soy una mujer con una educación donde dos más dos es cuatro. Y ya. Y soy contadora y soy una, una, una mujer práctica con una educación con los pies en la tierra. Y me di cuenta que realmente la energía, usted puede tener mucho dinero, pero no tiene tiempo. Usted puede tener mucho tiempo, pero usted no tiene dinero. Usted puede tener mucho dinero, pero estar enfermo. Pero usted puede estar, tener mucha salud y no tener dinero. Y usted puede tener dinero, puede tener salud, pero se siente infeliz, se siente incompleto. Entonces, unir esos tres cerebros, ese cerebro reptiliano, ese cerebro límbico, ese cerebro racional, unir esa mujer del futuro con la del presente y la del pasado. Eso es un, eso es un, eso es una ciencia. Definitivamente. Es una ciencia y es un, un plan, un plan divino. Entonces, yo vine aquí a esta tierra a unirme, a integrarme, a abrazarme. Y bueno, de eso se trata este, este video. Hola, José Luis, ¿cómo estás? José Luis. Elena, ¿cómo estás? Hola. Gusto saludarlos. Bueno. Bueno. ¿Qué día es hoy del reto? Hoy, ¿qué día es? ¿Qué día es hoy? Vamos a mirar. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día número 41 del reto de 45 días con María Isabel. Es un reto definitivamente el poder reprogramar el ADN cuántico. Eso es un reto. Es un estilo de vida. Esto es algo que se logra como estilo de vida, como algo para la eternidad. Mi relación conmigo en esta tierra va a determinar, va a determinar la relación con Dios en la eternidad. Y vuelvo y juega. Oiga, y Dios me aparece por todos los lados. Eso está como si me estuviera acechando. Ahora me sentía, me sentía tocada por el Espíritu Santo. Me sentía como, oh my God, que hasta el perro sintió, hasta el perro sintió como, como hay alguien acá. El Tony sintió, los perros sienten. Ustedes sabían que los perros sienten las energías. Y yo me sentía con una energía así toda, toda, toda poderosa, tocada. Yo pienso que sí. Todos somos tocados por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que a veces nos queremos negar y a veces pensamos que es una vida de mucho sacrificio. Y pienso que sí. Hay que sacrificar la carne. Sí, es verdad. Y no lo entendía. Estoy apenas entendiendo que conste que yo no entendía todos esos conceptos de sacrificios. Y yo, ¿sacrificios? Sí, hay que hacer sacrificios. Hay que sacrificar la carne. No lo entendía. Se los juro que no lo entendía. Apenas a mi corta edad, de 52 años, estoy entendiendo y estoy comprendiendo conceptos tan importantes como estos. Esto es, no sé si, es que me parece que se ve como oscuro. Ay, me está picando acá. Bueno. Vamos a leer. Vamos a leer. Este es el libro que estamos trabajando. El libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Sí, señora. Todo es posible, inventa tu futuro. Tú puedes inventar el futuro. Sí, señora. Usted puede inventar el futuro. Usted lo puede inventar. Eso ya está más que comprobado científicamente. Ahí está el libro. El libro está en Amazon. Usted lo puede adquirir en Amazon. Le puede llegar en papel. Y realmente estamos haciendo un seguimiento porque nuestro cerebro tiene unas neuronas y tiene unos caminos. Hace unas conexiones neuronales. Hace sin nasis. Entonces, el cerebro hace sin nasis y para que el cerebro reptiliano es el cerebro que toma la acción. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es ese cerebro que toma acción? ¿Cuál es el cerebro que toma la acción? ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Mire, es el cerebro es, oh my God, es el cerebro reptiliano. No, es el cerebro reptiliano. Entonces, resulta que ese cerebro reptiliano, reptiliano, reptiliano es igual a acción. Esa es la sin nasis que nosotras tenemos que hacer. Rectiliano es igual a acción. Límbico es igual a emoción. Y racional es igual a pensar, a pensamiento. Tres cerebros. Los tenemos que unir. ¿Cuál es el plan del desarrollo humano? ¿Cuál es el plan? A ver, ¿cuál es el plan? A ver, Marimita. A ver, a ver, ¿cuál es el plan? Muéstramelo. ¿Cuál es el plan? Mi misión, desarrollar el plan humano. Esa es mi misión, desarrollar el plan humano. Vamos a leer. Mi misión. Mi misión. Mi, 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 mi misión es desarrollar el plan humano. Hay un plan humano. Hay un plan humano. Hay un plan divino de Dios. Ese es el plan divino de Dios. Es que para llegar a Dios tengo que aprender a ser humana. Oiga, esa frase a mí sí me ha dado en la cabeza. Para llegar a Dios tengo que aprender a ser humana. Eso me queda clarito, 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 clarito. Y es por eso que estoy viendo para reprogramar tu ADN cuántico. Porque el ADN es el que contiene toda la información. ¡Oh! Nosotros somos unos códigos. Nosotros somos unas computadoras. Nosotros somos... A ver, es que el cuerpo humano es... El cuerpo humano es una tecnología cuántica. Exactamente. El cuerpo humano es una tecnología cuántica. El cuerpo humano es una tecnología cuántica. Y como yo soy cuántica y en mi ADN está toda la información, todos los patrones, todos los códigos, Entonces yo tengo que empezar a hacer un trabajo en mi cuerpo. Y ese cuerpo lo tengo que llevar a la mayor expresión del universo. ¿Cuál es la mayor expresión del universo? Mi cuerpo. ¿Dónde tengo que llevar mi cuerpo? ¿Dónde tienes que llevar el cuerpo? ¿Dónde tienes que llevar el cuerpo? ¿O a dónde? Yo creo que queda mejor así. A ver. ¿A dónde tienes que llevar el cuerpo? ¿Dónde? ¿A dónde? ¡Ay, no, Mariela! ¡Joda! ¿A dónde tienes que llevar el cuerpo? El cuerpo tuyo. Este cuerpo que yo veo que está físico, que yo me lo puedo tocar, que yo lo puedo sentir, que yo lo puedo palmar. Hay un trabajo con ese cuerpo. Y ese cuerpo tiene que ser, el cuerpo tiene que ser la mayor expresión del universo. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tarea, Luisa! ¡Qué tarea, Ana María! ¡Qué tarea, Luz! ¡Qué tarea, Alicia! ¡Qué tarea, Adriana! ¡Qué tarea! ¡Qué tarea! ¿Cuál es mi tarea? Hacer que mi cuerpo sea la mayor expresión de amor. ¡Oh, qué belleza! Esto parece una frase. Mi tarea, mi tarea, hacer que mi cuerpo sea la mayor expresión del universo. ¡Guau! De expresión de amor. De amor, del universo. Esa es la tarea. Entonces, ¿tenemos que trabajar? Sí, tenemos que trabajar. ¿Y tenemos que hacer muchas cosas? Sí, tenemos que hacer muchas cosas. Esto no es algo así como tan, 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 tan. Para mí, puede ser fácil. Pero, es posible. Fácil, no es. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya es adicto a unas sustancias y lograr, lograr que esas sustancias... ¡Oh, me encanta! Mira, espérate un momento que es que aquí me encuentro. ¡Hola! ¿Cómo estás? Esperen que me están hablando por acá. ¡Hola! 11 y 11. Ok. Bueno, no sé quién está por aquí porque la verdad no logro ver. No logro ver quién está por aquí. No. Si me dicen hola, sí sé. Pero por ahorita no tengo idea. Pero no importa. Voy a leer. Me voy a concentrar en el tema. Y ahorita miro quién está y saludo. Dice. El cerebro necesita cuatro estímulos para que nosotros podamos, el cerebro nos preste neuronas y nos lleve a tomar acción. O sea, que el que hay que accionar, el que hay que llevar a la acción es al cerebro reptiliano. No se le olvide. Usted tiene un animal por dentro. Maribel, no abre así, sí voy a hablar así, porque es que ese es el animal que tengo que domar, que tengo que domesticar, que tengo que persuadir para que él me lleve a la acción. Y ese es el que me mantiene viva. O sea, que ese es el más bacano de todos, el más bacano. Entonces yo, ¿cómo se doma un animal, mi amor? Con amor. Eso. ¿Cómo se doma un animal? Antes de eso. A ver, ¿cómo se doma un animal? ¿Cómo se doma un animal? ¿Cómo se doma un animal? Con amor. Y si no veas, y si no veas, y si no veas, y si no veas, cómo se doma un caballo. Hay unos, unos videos tan bacanos en, 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 en YouTube. Es más, lo voy a mostrar. Espérenme un momentico que es que eso me parece interesante. Hay un video en YouTube que muestra cómo domar a un animal. Así tenemos que, suena, ¿cómo domar? Un caballo de los indios. Eso es un espectáculo. Los indios son gente sabia. Eso es una belleza. A mí esto me encanta. Y qué cosa más hermosa. Se los voy a pasar. Porque la verdad que el amor y la ternura toman a lo que sea. ¿Y usted cómo va a domar a sus hijos, mi amor? Con amor. ¿Y usted cómo va a domar a su marido, mi amor? Con amor. Y usted cómo va a domar lo, todo lo que usted tiene en su alrededor. Con amor. Ustedes, ustedes no saben, y yo tampoco sé, porque apenas estoy aprendiendo. 50 años de vida y no sabía que el amor era tan esencial en la vida. No tenía idea. Es, es como que apenas se me están abriendo las puertas del cielo. Por eso las puertas del cielo están abiertas para ti, mi amor. Cuando empiezas a trabajar en la expresión del amor. Ay, ya entendí. ¿Y cómo reprogramo mi ADN cuando empiezo a trabajar en la energía del amor? Es que domo a lo que sea. Domo un caballo, domo un animal, domo un elefante, domo un perro, domo a mi marido. ¿Ah? En serio. Vamos a domar a los maridos. Vamos a domar a los maridos. Los vamos a poner así bien suavecitos, bien tierritos, bien divinitos. Porque todos lo vamos a hacer con amor. Y cuando le vamos a hacer de la comida, le decimos, vea a mi amor lo que le hice tan lindo. Ay, Marín, me dice, usted no me va a enseñar esa ser ama de casa. Claro. Si se nos olvidó ser ama de casa, se nos... ¿Sabe qué? ¿Sabe qué me preocupa? Ay, qué cosa más hermosa, muchachas. Qué espectáculo. Oh, my God. Estoy viendo el video. Se lo recomiendo que se lo vean. Qué belleza. Con puro amor. Así vamos a domar al marido. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Aquí aprendiendo cómo domar a mi marido. Aprendiendo cómo domar a mi hijo. Con amor, con cariño, con afecto. La mayor expresión del universo es el amor. Es el amor de Dios en su corazón. Y sabe una cosa que yo estoy aprendiendo. Usted tiene que empezar a amar y a ser genuina. Ser genuina. Ser original. No sea hipócrita. No sea hipócrita. Tiene que ser genuina. Genuina. Aprender a ser genuina con el corazón. ¿Sabe qué es lo único que a nosotros nos integra? El empezar a ser genuina. Ser genuina es decir lo que siento. Ser genuina es decir, estoy enojada. Así fue puta, me enojé. ¿Y qué? O sea, y eso no es malo ni es bueno. Simplemente me enojé. Estoy molesta. Me chocó algo. Pero soy capaz de decírtelo. Soy genuina. No soy hipócrita. Porque hipócrita es el que te mira así y por detrás está haciéndole a uno así. O sea, ¿qué? Ay, mi marido hermoso. Pero por detrás le está metiendo el cuchillo. Ay, mi hijo hermoso. Pero por detrás está diciéndole. Ay, usted es un hijo de... O sea, esa doble, triple, cuádruple, quíntuple, veinteava personalidad que tenemos. Bueno, voy a leerles hoy lo que corresponde al día de hoy. El cerebro me presta neuronas. Entonces, cuatro formas de que me presten neuronas es, primero me imagino a la mujer del futuro llena de amor, de pasión, divina, preciosa, con una motivación, con un propósito, amanecer con un propósito. Usted sabe qué es amanecer con un propósito. Yo tengo infinidad de mujeres que les estoy haciendo coach y me dicen, es que yo me siento tan aburrida, es que yo no encuentro nada que hacer, es que me parece que mi vida está tan rutinaria. Y yo, ay, qué pecado, ¿y por qué? Muéstrame a ver cómo está en la casa. Y me muestra en la casa y está arreglada, está divina, está preciosa. Y yo, ¿pero cómo me va a decir que está aburrida? Sí, porque es que yo me siento que no estoy siendo productiva. Pero, ¿cómo me va a decir que usted no está siendo productiva, mi amor? Vea cómo tiene la casa de arreglada. Mire cómo le está haciendo comida a su hijo. ¿Y qué hace ahorita? Y me dijo, me voy por la niña a las tres de la tarde. Y se siente aburrida. Y yo, ay, ya sé que lo que usted está preocupada, usted está preocupada porque no se siente productiva. Pero lo que pasa es que usted, la percepción que tiene de lo que usted hace, está incorrecta. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender a cambiar es la percepción. Pero déjenme ver a que lo alegro. Entonces, la pasión y el cuarto que es el ejemplo. Sus hijos aprenden por el ejemplo. La sociedad aprende por el ejemplo. El cerebro aprende por el ejemplo. Que es los valores que estamos perdiendo. Ya no creemos en nadie porque el ejemplo es el que no es correcto. Entonces, ayer habíamos hablado. La pasión es la llama que mantiene encendido el amor. Ok. Ah, pero ¿dónde está mi, dónde está la llama? Voy a traer, la voy a volver a mirar a ver cómo la entiendo. Vamos a entender esto. La pasión es la llama que mantiene encendido el amor. O sea que, la pasión es la llama. Entonces, esto es como la pasión. Y entonces, yo soy el instrumento. Yo soy el cuerpo. Yo soy la tierra prometida. Pero esa tierra, ese ADN, tiene y hay que prenderlo con la llama. La pasión es la llama que enciende el amor. No se le olvide. Escríbalo, apréndalo, véalo, visualícelo. La pasión es la llama que enciende. Ay, huele más rico. Casi me lo meto con la nariz. La pasión es la llama que enciende el amor. Ay, no se le olvide esa frase. Luisa, no se le olvide. La pasión es la llama que mantiene encendida el amor. Es la pasión. Ay, esa frase no me puedo olvidar. Tengo que escribirla acá. La pasión. Ay, María Inelda. La pasión es la llama que enciende el amor. Mamá, mamá, esto va dirigido. ¿Sabe qué? Yo me estoy, yo ya sé cuál es mi público. ¿Y sabe cuál es mi público? Usted, mamá. Usted, mamá. Y si usted no es mamá, fue porque no quiso ser mamá, porque dijo, no voy a tener más hijos. Y entonces ya se le acabó peor todavía, porque ya usted dijo, terminó mi vida y no tuve hijos. No tuve hijos, pero no importa. Pero en especial, quiero decirte que la pasión, en especial, se la estoy, yo me quiero dedicar. En especial, lo que pasa es que me acordé de alguien que no tiene hijos y me va a decir, María Inelda, y yo que no tengo hijos, ¿qué hago? Qué pecado. La maté, la maté. La suicidé. Te suicidé. Te suicidé. Esperen un momento. Te suicidé. Tú que no tienes hijos, ¿qué haces? Tú eres tu hija, mi amor. Tú eres tu hija. Conviértete en tu madre, en tu padre y en tu hija. ¡Ay, ese dibujo tan hermoso que hiciste, Ana María, ayer tan lindo! Listo. Entonces, usted que no tiene hijas, conviértase usted en su madre, conviértase usted en su padre y usted su niña chiquita. ¡Ah, divino, precioso, me quedó lindo lo cuadrí! Bueno, entonces, la pasión, el problema es que a nosotras las mamás, a nosotras las mujeres casadas, le estoy hablando a la mujer casada, le estoy hablando a la mujer con hijos, le estoy hablando a la mujer ama de casa, que también trabajamos, que también generamos dinero, pero que somos amas de casa, otras que solosamente son amas de casa y no trabajan y no tienen money, porque ellas trabajan mucho, pero trabajan como amas de casa. Y entonces, al final del día, se sienten que no hicieron nada, se sienten vacías, se sienten que están perdiendo el tiempo. Y yo quiero decirte, mujer, tú escogiste la profesión más hermosa del mundo. Es más, deberían de tener un sueldo para las amas de casa, sueldo para las mujeres. Es más, ¿sabe qué? Mujeras al poder. Es que, Dios mío, ilumíname, Señor, para que nosotras las mujeres volvamos a nuestros hogares, porque nos fuimos de los hogares y las que estamos en el hogar nos sentimos frustradas, nos sentimos sin pasión. Y la pasión es la llama del amor, como yo me enciendo, como yo me vuelvo a encender en la pasión para poder cuidar a mis hijos, para cuidar, para poderme cuidar a mí, para poder cuidar a mi hogar, para poder cuidar a mi familia. No veo que las familias, le digo la verdad, yo soy la mamá de todos estos muchachos de 20 años y sinceramente no sé dónde van a vivir mis nietos. No tengo idea, porque ya no sé. Y las poquitas, soy la abuela, soy la mamá de las de 30 años y ya soy abuela de niños de 17 años y ya soy bisabuela de niños de un año. Y entonces resulta que esta generación, que yo soy, digamos, como ese punto medio de la generación, resulta que la mamá de ese niño de un año tiene 17 años, tiene 15 años, y esa niña anda más perdida que embolatada. O sea que mis nietos, mis bisnietos y mis tataranietos andan más perdidos que embolatados. O sea, yo honestamente veo una crisis. Y fuera de eso, las que tienen 30, que yo les llevo 20, que son mis hijas, hablo con ellas y me dicen, es que yo tengo 30 años y yo ya me siento vieja, yo ya me siento que no hice nada con mi vida. Y yo, pero ¿cómo me vas a decir que no has hecho nada con mi vida si yo te llevo 20 años? Y yo apenas estoy empezando a ver la vida. Apenas estoy empezando a ver la vida. Tú estás muy joven, tú eres una niña, tú eres una bebé, tienes 30 años. Sí, pero es que has perdido tu tiempo, tú no lo has perdido. No sé cómo decirte que no has perdido tu vida. Tú hiciste lo que tenías que hacer porque era un programa que venía incrustado en tu ADN. Lo que tú hiciste es porque era un programa que tú lo habías diseñado vivir. Lo viviste porque lo tenías que vivir. ¿Por qué? Porque era un programa. Y estás viendo este video hoy porque hoy apenas estás como diciendo, oh, ya, ok. Pero si lo estás viendo es porque tu alma ya necesita recibir esta información y porque ya es el momento. Diez años antes, yo ni siquiera estaba, Dios mío. O sea, yo diez años antes, ni siquiera yo, yo al menos, yo creo que estaba en tu lugar. Yo creo que diez años antes estaba más perdida que embolatada. Entonces, Dios tiene momentos, el tiempo de Dios es perfecto. Yo veo que Dios no tiene, mejor dicho, ¿sabes qué? Estoy más enamorada de que un putas. Estoy más enamorada de que un putas. Porque es que, y ya se me salió lo paisa, porque es que él es perfecto. Y él me puso a mí aquí hoy de 50 años y me dijo, a usted va y se me pierde por todo el tiempo y va y da vueltas y vueltas y usted se frustra y usted se enferma y a usted le va a dar depresión y usted va a estar enferma y usted va a tener hasta la menopausia, que son unos calores que usted no se los aguanta, y usted va a ser bipolar y a usted se le va a caer el pelo y a usted le va a dar tiroides y usted va a sufrir de ansiedad. Pero le voy a dar larga vida y duración, mi amor. Va a durar más de 50 años porque igual me pude haber muerto de 15. Igual me pude haber muerto de 20. Igual me pude haber muerto de 25. Y aquí estoy vivita y coleando. Entendiendo. ¿Ustedes saben todo lo que yo he luchado para no ser ama de casa? Ay, no. Es que a mí no me educaron para ser ama de casa, mi amor. Es más, no sé cocinar. Es más, cuando arreglo la casa me da más ingenio. Es más, el momento más agradable mío es cuando estoy escribiendo y aquí escuchando música y bailando y yendo a hacer regatón, pero el momento más malo conmigo es cuando hago comida y cuando arreglo la casa y cuando lavo los platos y cuando hay que sacar al pelo. Ese es el momento más horrible mío. O sea, que la misión de ser ama de casa, para mí es el problema más grande que yo tengo. Y me siento que no estoy haciendo una labor. Y yo quisiera ser famosa y exitosa. Y quisiera no estar aquí en mi casa. Mi amor, el momento y ahorita. Ya estoy entendiendo. Y toda la vida los chepanos eran ama de casa. Y Dios me dio así, chin, chin, chin. Y fue Dios. Sí, es que fue un plan. Un plan. Lo que pasa es que no entendemos los planes de Dios. Y usted misma eligió venir aquí a esta tierra y hacer esos planes para usted poder reprogramar su ADN cuántico. Usted, mire, lo va a decir. Y yo sé. Y yo... Usted sabe a quién le estoy hablando. Usted sabe que yo le estoy hablando. A ver, que es que yo no sé si me ve bien. Es que sí. Está como... Como tengo las manos untadas de... Usted sabe que yo le estoy hablando. ¿Sí o no? Vea, mi amor. Le voy a decir una cosa. Ahí. Se ve más claro. Vea, mi amor. Le voy a decir una cosa. La pasión es la llama que enciende el amor y su deseo. ¿Sabe qué pasa con usted? Usted tiene 30 años. Es mamá. Y es ama de casa. Pero también le toca trabajar. Porque ahorita, económicamente, las mujeres tenemos que trabajar y hacer dinero. Porque no alcanza el dinero. Entonces, resulta que usted se siente frustrada porque siente que su vida no tiene sentido. Y no es así. Pero si usted ahora se siente frustrada, entonces empiece a ver la vida con otros ojos. Empiece a ver la vida con otra percepción. Porque la mayor expresión del universo es el amor. Y es el amor de Dios en su corazón. Entonces, de pronto, nos fuimos por el mundo y nos fuimos por la vida. Y nos olvidamos de una energía que se llama la energía de Dios. La energía del amor. ¿Por qué? Y lo digo con conocimiento de causa. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que yo soy divorciada una vez, dos veces. Entonces, a mí me descomulgaron. Y entonces, yo, para los ojos del común, soy una mujer divorciada. Y a mí no me comulgan en la iglesia católica. Entonces, yo peleé con la iglesia católica. Y le dije, yo no entiendo por qué a mí no me comulgan. Y comulgan a mi papá, que es mujeriego. Y a ese sí lo comulgan. O sea, hipocresía. Entonces, peleé. Y entonces, como hay tantas divisiones. Ah, es que usted hace eso. Entonces, usted es malo. Usted es culpable. Y es castigada. Usted es pecadora. Y entonces, nos sentimos pecadores. Nos sentimos impuros. Nos sentimos mal. Y creemos que lo que estamos viviendo es una condena. Y no es así. Yo lo viví. Yo lo sentí de esa manera. Y perdí todo el dinero que perdí. Entré en bancarrotas. Y pensé que era un castigo por cómo yo me he comportado en la vida. Y entonces, resulta que entré en depresión. Y entonces, también pensaba que era un castigo porque me había comportado mal. Pero ahorita, en este momento de mi vida y de mi existencia, ya estoy entendiendo qué fue lo que me pasó. Fue un plan divino. Y lo que usted hizo hasta este momento ha sido su plan divino. Pero usted lo quiso vivir en experiencia. Entonces, ahora, ya estamos conscientes. Y le voy a decir una cosa. Usted está limpiando su ADN. Fíjese quién es su mamá. Fíjese quién es su mamá. Fíjese quién es su papá. Fíjese si a usted la reconocieron cuando usted nació. A usted la reconocieron. Usted tiene el apellido. Usted no tiene el apellido de su mamá. Usted no tiene el apellido de su papá. A usted la olvidaron. A usted la regalaron. A usted no la quisieron en la casa. Fíjese que hay mucha gente que no tiene ni siquiera el apellido del papá. Porque el papá, cuando ella nació, el papá andaba en otra vida, en otro mundo. Y fue una niña no reconocida. Y cuando usted estaba, y cuando su mamá estaba en embarazo, la abuelita suya no la quiso. Su abuelita dijo, yo no quiero que me traigan más muchachitas. O sea, que a usted la negaron desde que nació. Y la tuvo su mamá porque mi Dios es muy grande. Y la tuvo porque su mamá dijo, no importa, yo la tengo. Así nadie la quiera. Por eso usted está tan dolida. Por eso a usted le duele tanto el alma. Por eso a usted le duele tanto el corazón. Y me dan ganas de llorar. Es que hay mucho dolor. Y por eso lo que usted está haciendo, no lo valoras. Ojalá y me estuvieras viendo. Yo sé que a veces los mensajes llegan, pero el alma todavía no está lista para verlo. Y sí me gustaría que vieras este video, porque va especialmente para ti. Y tú sabes a quién le estoy hablando. Tú lo sabes. Tú sabes quién eres. Tu abuelita no te quiso. Tus papás no te quisieron. Te regalaron. Te abandonaron. Te dejaron. Estás perdida en las drogas. O estás perdida en la drogadicción. Y sabes qué va a pasar con tus hijos. Van a repetir tu mismo programa. Pero si estás viendo este video, si lo estás escuchando, es porque Dios dijo ya, pare. Ahí me estoy acordando de pare de sufrir. Hay una iglesia por allá que dice pare de sufrir. Pare, ya. No más castigos. No se castiguen más. Empiece. Ay, es que yo no estudié cuando tenía 20 años, mi amor. Yo tengo 50 años. Apenas estoy empezando a estudiar. Estos son mis libros de estudio. Estos son mis libros de estudio. Me estoy levantando con un propósito. Esto es levantarse con un propósito. Esto es levantarse con un propósito. Esto es levantarse con un propósito. Y hoy, esto está vacío. Y hoy tengo un propósito. ¿Y cuál es el propósito de hoy? ¿Qué día es hoy? Día número 41. ¿De qué? Del reto. De 45 días. Si usted en este momento no tiene un propósito. Si usted en este momento no sabe qué le gusta. Porque yo sé que no sé. Yo sé que yo sé que vos sabes que no tenés idea de qué te gusta. Porque te perdiste por 30 años. Porque te has perdido por 20 años y no tenés idea. Y has hecho lo fácil que crees que es fácil para sobrevivir. Porque andas en el cerebro de sobrevivencia. Ese es el problema. Que andas en el video en el problema de sobrevivencia. Y vos sabes que cuando uno anda con programas de sobrevivencia, esto no es de larga vida y duración. Usted lo sabe. Ser prostituta a los 50 años es muy complicado. Muy complicado. Ser prostituta a los 15 años está bien. Porque existe la prostitución. Y no me da pena decirlo. Se paga por eso, mi amor. Porque cuando usted ya se le está acercando a los 45 y todavía es prostituta. Complicado. Y cuando usted tiene 30, usted sabe que a los hombres le pagan más fácil a las que tienen 20. Y usted sabe que ya de 30 años, mi amor, a coger juiciecito. Porque llamas prostituta, los hombres no pagan. Allá una vieja de 45 es una vieja gorda, fea y alborotada. Ah, no, pero es que yo tengo 30. Sí, pues usted que sabe. Usted que tiene 30 y está en la prostitución, usted sabe que ya los hombres no le pagan a usted más fácil. Ya llegaron muchachitas de 20 que también están perdidas. Y no es que estén perdidas. Era una elección del alma que quería vivirlo. Papá, estaba haciendo el video. Ah, bueno, háganlo que ustedes me callan que yo lo voy yendo. Bueno, entonces, el tema está peludo. ¿Cómo les parece? Es que, bueno, he hablado y he hablado y he hablado y ahora no sé cómo les parece. Cuéntenme qué han aprendido. Es que ya llegó mi papá y ya me puso nerviosa. Ya me intimidó. Ya llegó el papá. Yo estaba hablando bien hasta que mi papá llegó. Pero como ya llegó, ya me intimidó. Pero voy a continuar con el tema. ¿Cómo les parece el enfoque que les estoy dando en este momento a este video hasta ahora? Sé que hay personas que no me escriben. Yo lo sé. Yo sé que hay personas que no me escriben porque les da pena. Porque no saben escribir. Porque piensan que tienen mala ortografía. Porque piensan, porque están manejando. Porque están cocinando. Porque me están escuchando con audios. Y las manos las tienen ocupadas en otras cosas. Yo lo sé. Entonces no se preocupe. Pero sí me gustaría, si de pronto hay alguna mujer que me esté escuchando. Y le estoy hablando a las mujeres, no le estoy hablando a los hombres. Porque los hombres no manejan. Bueno, yo no sé si ahora se maneja la prostitución en los hombres. No sé. Pero la prostitución en las mujeres sí sé que se maneja. Y a veces en el ADN venimos con sangre de prostitutas. ¿En serio, María Emeida? Sí, mi amor. Las prostitutas fueron en el pasado. Y yo no sé si ahora en el presente. Yo creo que ahora no tanto. Pero en el pasado la prostituta. ¿Sabe dónde la mandaban? A las prostitutas las sacaban del pueblo. Y las mandaban por allá lejos. ¿Sí o no, papá? Que se llama colegurri. En la partida de Peque. Mire, mire quién está aquí, vea. Un viejo de 80 años que tiene una historia. Entonces en el ADN de nosotros tenemos una historia. Y no me deje mentir, papá, que ese mi papá está aquí. Y bueno, gracias siquiera que entró, papá, porque estoy hablando un tema muy complicado. Y un tema que todo el mundo es prostituta y todo el mundo lo tapa. Es prostituta y nadie quiere saber que es la hija es prostituta. Nadie quiere saber. En la ley moderna es prepago. Ah, y en la ley moderna es prepago. Ah, vea, mi papá está bien informado. Bueno, entonces resulta que las mujeres prepago, las mujeres prostitutas, también tienen hijos. Y esos hijos vienen en el ADN con esa información. ¿Y qué es lo que pasa cuando usted es hija de una prostituta? Cuando usted fue hija de una drogadicta. Cuando usted fue hija de una historia. Eso viene en el ADN. Es que, oh my God. Entonces usted ahorita ha hecho toda una labor, tuvo hijos, se casó, pero cree y supo y sabe que fue prostituta. Y usted se siente mal porque usted no estudió. Porque la prostitución sí da dinero rápido. No estoy diciendo que sea fácil. Qué pena. Si aquí hay alguna persona que trabaja en prostitución, yo entiendo que ese no es un trabajo fácil, pero es un trabajo. Y es honrado, mi amor, porque se está ganando el dinero con el sudor. También está trabajando. Usted no es mala. Simplemente la vida la llevó allá. Que eso es lo que a veces criticamos. Una puta no es puta porque es mala. Una puta es puta porque necesita plata para que sus hijos coman. Que es diferente. Una niña de 20 años que nunca estudió, que no sabe cuál es su talento y que su mamá también estuvo en la prostitución. ¿Qué va a saber ella? ¿Qué va a saber? ¿Qué camino le toca coger? ¿El mismo de la mamá? No tuvo papá. Cuando nació la abuelita no la quería. ¿Cuántas abuelas hay que no quieren los nietos? A mí no me traiga esa muchachita. No la quiero. ¿Cuántos abuelos hay que rechazan los niños? Entonces esa pobre muchachita creció por la vida perdida. Y hoy tiene 30 años. Hoy tiene 40 años. Y sabe. Porque a los 20 todavía no hay una conciencia. A los 20 yo estoy segura de que si aquí hay una persona que me esté escuchando de 20 años. Yo creo que eso sí sería como un milagro de Dios. ¿Cierto papá que uno de 20 años no tiene conciencia? O de pronto, si hay alguien que tiene 20 años, dígame, yo tengo 20. Si de pronto. Sería un milagro. Exactamente. Uno siempre piensa que va a ser joven. Exactamente, Luz. Me gustaría saber si hay alguien que tiene menos de 25 años. Porque si tiene menos de 25 años, usted es un milagro de Dios. Porque me está escuchando. Y si no, no importa. Sigamos que estamos bien. Tres resulta que el trabajo más fácil de hacer para una mujer joven que no sabía hacer nada y que no tiene nada de idea, pero que tiene un cuerpo bonito, es ser prostituta. Así de simple. Sin mandado a decir con nadie, no me da pena. Y no me da pena. Y le estoy hablando de frente. Es que el dinero más fácil. Fácil no es. Pero para la sociedad es fácil. Usted se consigue a alguien que le pague. Usted está bonita. Le pagan. Ahorita se llama prepago. Como dijo mi papá. Excuse me. Tengo un papá actualizado. Pero resulta que la mujer que va entrando a los 30, ya ella está preocupada. Porque ella sabe que su trabajo de prostituta tiene un final. Su trabajo de prostituta tiene un final. Y ella está angustiada y su cerebro está... Pues, puta, ¿qué voy a hacer? Ahora yo, ¿qué voy a hacer? Ya mi cuerpo no es lo mismo. Ya están viniendo muchachitas lastimosamente, lastimosamente. Pero es así. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esas niñas de 15 años son hijas de prostitutas. Que nunca supieron hacer nada. Que no las llevaron por el camino de aprender a tener una profesión. O no tenían dinero suficiente. Y eso es una cadena en el ADN. Que entienda que esto es un problema de ADN. Esto no es un problema suyo. Usted está limpiando aquí una historia de la familia. Mire quién era su mamá. Mire quién fue su papá. Mire usted de dónde viene. Por eso usted se me tiene que poner los dos apellidos. Cardona López. Bueno, y a cada una de ustedes se pone el apellido. Yo por eso me tengo que poner mi apellido. Porque tengo que saber de cuál linaje, de cuál clan, de cuál raza vengo yo. Cómo eran mis antepasados. Y la lucha que yo tenga en este momento es la lucha de los antepasados. Y yo vine a limpiar la sangre. ¿Entiende? Usted vino a limpiar la sangre de esa familia. Entonces, para terminar, quiero que retomes de nuevo esa parte de esa historia. Y retomes de nuevo de dónde vienes. Si tu mamá fue depresiva. Por ejemplo, mi mamá fue depresiva. Mi mamá murió. Además del cáncer, murió de depresión. Entonces, en mi sangre, en mi ADN, corre la depresión. Porque está marcado. El ADN se marca. Entonces, tengo que fijarme de dónde vengo yo. Y darme cuenta que en qué punto estoy yo con respecto a mi clan. No con respecto a los de... Dejemos de mirar arriba. Es que nosotros tenemos un problema. Por ejemplo, a mí me dicen, no, pero es que usted... Yo veo que usted tiene mucho. Y yo tengo mucho que tengo yo. Si a los 50 años, miren lo que tengo. Una depresión que me lleva a 7,222 dólares de deuda. ¿Quién tiene más? ¿Usted que no tiene deudas? ¿O yo que tengo deudas? No me diga que es que yo tengo mucho. Es que usted ya tiene un hogar. Un momentico. Es que usted ya tiene una casa. Un momentico. Que tener casa no es tener deudas. O sea, con deuda no es tener casa. Lo que pasa es que yo cambié mi percepción. Que es diferente. Y sabe que me... Es que me parecen tan lindas ustedes. ¿Sabe que me dicen? ¡Ay, no, tía! Yo ya estoy mejor que usted. ¡Ay, no! No me diga. No me diga que yo ya estoy mejor que usted. Sí, señora. Yo ya estoy mejor. Si no tenés deudas. Vos no tenés deudas. Entonces, si vos no tenés deudas. Yo tengo una deuda de 7,222,88. Luisa, imagínate que sumé estos números y me da 11. No sé qué quiere decir. Todavía no tengo idea. Pero, ¿qué les quiero decir? Yo, con 53 años de edad, entré en una depresión y tengo deudas. Y usted, con 30 años, apenas tiene la vida completa para empezarla. Si empieza a tener un cambio de percepción en su vida. Usted se va a ahorrar con mi experiencia y con lo que yo le estoy enseñando a usted. Y si usted lo practica, le digo que son 20 años para vivir en el cielo. 20 años porque las puertas del cielo están abiertas para usted. Si aprende a ver la vida con otra percepción. Eso es lo que yo quiero. Y todo es posible para usted. Sí, todo es posible para usted. Pero usted tiene que empezar a hacer unos cambios en su vida. Para que esa energía de donde viene usted sea transformada y sea superada. Que era lo que hablábamos ayer. La mujer del futuro sabe que ella tiene el deseo más profundo. Es de superarse. Uno a veces piensa que siempre va a ser joven, exactamente. Uno a veces piensa que va a ser siempre joven, pero así no es. Bueno, voy a terminar acá de leer y me cuentan qué aprendieron hoy. Y la pasión es la llama que mantiene encendido el amor. Sin embargo, el primer amor que debes sentir es por ti mismo. Dado que si estás listo para evolucionar, tienes que rescatar el niño perdido que está dentro de ti. Tú tienes el poder de hacer todo posible para ti. Tienes el poder de crear la realidad que deseas. Estos 30 años, estos 40 años, estos 50 años, estos 60 años que has vivido, han sido para poder limpiar tu sangre. De manera consciente o inconsciente. No importa. Usted en el ADN ya vino con esa historia. Ahora, si usted se da cuenta hoy de que esa historia no es la que usted quiere, usted puede crear un futuro diferente. Porque sí es posible. No obstante, tu iluminación está por dentro. Cuando encuentras, rescatas a tu niño interior que ha estado perdido en el laberinto del dolor. Si estás triste y si te estás deprimiendo y si sientes que no estás en lo correcto, es porque tienes que rescatar a tu niño. Ya es hora de que finalices con este viaje por el laberinto del pasado. Cuando, óigame, escúcheme, ya es hora de que finalices con este viaje por el laberinto del pasado. Para darle inicio a un nuevo viaje con fortaleza. Muchachas, vamos a hacer un nuevo viaje con fortaleza. Anóteme eso. Anóteme eso. No se le vaya a olvidar. Vamos a hacer, ¿qué es lo que nosotras vamos a hacer? A ver, ¿se quiere montar en el avión, en el yate, en la nave, en el tren de las 11 y 11? ¿O se quiere quedar ahí llorando otros 20 años y cuando llegue a los 50? Si es que llega a los 50, mi amor, porque usted con esa depresión, usted se va a desacortar las venas. No creo que llegue, no creo que llegue, porque si sigue así, como está, se va a volver vieja y fea, oh my God, no la quiero ver. En el hospital, con depresión, cortándose, y si se va a cortar, cortese, completica de una vez, y el problema es que se muere y se queda por allá en el limbo, perdida, diciendo, oh my God, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde encuentro mi cuerpo? Y ya no lo tiene. O sea, que la oportunidad que tenía de limpiar su sangre, se le perdió. Y tiene que esperar, no sé cuántos miles de siglos, no sé cómo funciona eso, porque no me he muerto, o no sé si volví, yo no sé. Pero eso es una película, eso es una película de terror. Me encanta la mujer del futuro. Claro, es que nosotras somos las mujeres del futuro, y tenemos que empoderarnos. ¿Cuál fue la frase que dije que escribiéramos? Muchachas, cuéntenme qué aprendieron, yo ya terminé. Ay, se me olvidó. No encuentro. ¿Qué la hizo? ¿Dónde estaba leyendo? Muchachas, ¿qué dije yo? Es que a mí se me olvida, yo tengo que aprender, yo tengo que recodificar mi ADN, recodificar mi ADN, yo tengo que reprogramar mi ADN. Averígüese la historia de su vida, y si yo les averigüe la historia de mi vida, oh my God, yo he hecho un trabajo excelente. Entonces yo no me puedo sentir más, porque en el momento soy ama de casa, no mamá, soy la mamá de Santiago, por elección. Soy la esposa de mi esposo, por elección. Soy ama de casa, porque vi que en ser ama de casa hay una gran fortuna. Yo soy una mujer más, mejor dicho, ¿sabe que soy la mujer más rica del mundo? ¿Sabe por qué? Porque yo eduqué a mi hijo, porque yo fui por él a la escuela, porque yo lo traje. ¿Usted sabe que usted es rica? Usted sabe que las ricas somos las que vamos por los hijos a la escuela. ¿Usted sabía eso? Que ya las ricas somos las que vamos por los hijos a la escuela. ¿Usted sabía que ya las ricas somos las que somos esposas? ¿Usted sabía que ya las ricas somos las amas de casa? ¿Usted sabía eso? Yo no sabía. Yo pensaba que las amas de casa, ah, se, eran las brujas. Y resulta que ya me di cuenta que las amas de casa somos las ricas, las nuevas ricas somos las amas de casa. Eso me quedó perfecto. Eso me quedó perfecto. Las nuevas ricas, eso, las nuevas ricas, eso me lo voy a poner así. Las nuevas ricas somos las amas de casa. Me lo quiero poner así como bien grande. Yo no sabía eso en mi vida, porque nunca quise ser ama de casa. Me parecía lo más horrible del mundo, ser ama de casa. Yo no estudié para ser ama de casa, mi amor. Yo no estudié para ser ama de casa, para lavar mierda. Para arreglar cocina. No, no, no. A mí que me traigan la del servicio. A mí me educaron así. Y apenas a los 50 años lo estoy entendiendo. Ah, ya entendí por qué soy ama de casa. Vamos a ser ama de casa. I love you. Es el mejor regalo que Dios me ha dado. Pero para ser ama de casa tienes que expresar el amor de Dios. Porque para ser ama de casa, mire, ¿sabes qué, mi amor? Ya lo voy a escribir. Para ser ama. 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 Somos amas. Amas. De casa. El mayor privilegio del mundo. Oh, my God. Esto es una cosa. El mayor... ¿No lo había visto así? El mayor privilegio del mundo. Todas las mujeres en el fondo de nuestro corazón queremos ser amas de algo. Amas del esposo. Amas del marido. Ama de casa. O sea, yo sí quiero ser como decía una canción. Yo soy una dama, pero soy una perra en la cama. Qué diferente. No estoy diciendo que no sea prostituta. Sea prostituta con su esposo delicioso. Soy una dama, pero una perra en la cama. Ah, ese me gustó. Ah, ese me gustó. Soy una dama. Ese me gustó, muchachas. ¿Cómo les parece? Soy una dama, pero una perra en la cama. Me gustó. Me gustó. Bueno. ¿Sí? O sea, voy a unir todas mis personalidades. Me voy a sentir bien conmigo. Y el pasado, ya el pasado es parte de mi experiencia. El pasado es parte de la programación que tenía en mi ADN cuántico. De eso vamos a hablar. Eso es lo que estoy escribiendo en mi próximo libro. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Si estás aquí, aquí, aquí estamos. Porque vamos para allá, para el cielo, para vivir en el cielo, en la eternidad. Para tener una buena relación con Dios. El día que yo pensé y sentí que yo soy eterna, ese día ya. Ah, me dio como, oh. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Qué maravilla. Yo me subo en el cohete de la fortaleza y rompo las cadenas de mi pasado. ¡Eso! ¡Me encantó! ¡Oh, my God! Eso tiene poder. Yo me subo. ¡Oh, my God! Eso es todo súper bacano. Yo me subo en el cohete de la fortaleza. ¡Exacto! ¡Ay, yo quiero! Es que yo no me acuerdo cuál fue lo que es. Es que son tantas cosas. Me emociono tanto. Finalices este viaje por el laberinto del pasado para irle a dar un nuevo inicio con fortaleza. No, muchacha, eso lo vamos a trabajar. Yo no tengo afán. ¿Sabe por qué? Porque si yo soy eterna, y porque ya está comprobado científicamente, no me lo inventé yo, soy eterna, yo soy eterna, por la eternidad de a mí. ¿Y sabe por qué soy eterna? Porque yo soy un átomo, yo soy una molécula, yo soy una partícula. Científicamente está comprobado que nosotros somos átomos, nosotros somos energía, nosotros somos información, y la información no se destruye, la información se actualiza. Y el ADN es el portador de esa información, y mi ADN lo estoy actualizando con esta existencia en esta tierra. Me quedó perfecto, me quedó perfecto. Me encanta. Yo me emociono conmigo misma. Muchachas, ¿qué aprendieron? Cuéntenme. Yo voy a escribir lo que yo aprendí y se los paso porque estoy más emocionada que ni pa' qué. Reprogramación del ADN, cuento. No, bueno, voy a leer, voy a leer lo que me escribieron. Reprogramación del ADN cuántico. Ya el reto se acaba en cinco días. Compren el cuaderno, si se les acabó el cuaderno, compren el cuaderno. Mire, yo acabé este cuaderno, lo acabé porque estoy escribiendo la historia de mi vida. Esta es una nueva historia. Aquí está el futuro para escribir una nueva historia. ¿Cuál es esa nueva historia que quieres escribir de tu vida? La mujer del futuro sabe que, para concluir, la mujer del futuro sabe que la mayor expresión del universo, la mayor expresión. La mayor expresión del universo es el amor de Dios en su corazón. Y Dios no critica las profesiones. No, señora. Dios no critica la profesión. Usted le tocó la profesión de prostituta porque viene con un programa en el ADN de prostitutas. Y la está limpiando. Usted tranquila. No se me pegue más. Que es que yo no sé por qué se sienten perdidas. No, 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 no. No se sienta mal. Porque la otra es una señora y es más puta que usted. Porque la otra también se acuesta con el marido sin quererlo. Y solamente por los hijos. Y tampoco está correcto. Ni una cosa es correcta ni la otra es correcta. Simplemente son programas que nosotros experimentamos para poder limpiar la sangre. Eso es todo. Porque entonces a mí no me confiesan porque me separé. Pero a mi papá sí lo confiesan. A ese sí lo confiesa que han tenido 50.000 mujeres. A ese sí. Y él está ahí. Y tampoco es malo. Él no es malo. También ha venido de una historia donde es normal como hombre ser así. Pero ahora los hombres también están aprendiendo a ser más conscientes. Y a respetar más a la mujer. Y respetar más y valorar más. Porque son programas. O si no, ahorita en este momento, fíjese y verá en lo que están sacando la música los jóvenes. En la música que está. Y son programas. Todos son programas. Aprendí que estuve viviendo en un modo de supervivencia. Y ahora aprendo a vivir en el modo del amor y la pasión. Exactamente, Ana María. Es así estoy aprendiendo yo. Entonces, la mayor expresión del universo es el amor de Dios. La mayor expresión del universo es el amor de Dios. Volví donde Dios, muchachas. Me había ido. Estaba enojada. Porque no me comulgaban. Pero ya estoy entendiendo. Y es que yo descomulgada, que porque soy separada. ¿Qué le parece? Eso sí es mentira, pues. Esas son unas mentiras. Entonces usted está descomulgada porque usted es prostituta. Entonces usted está descomulgada porque es una madre soltera. Entonces usted está descomulgada porque usted no... O sea, tantas películas en esta cabeza, Dios mío. Pero no está descomulgado el que come carne de perro en China. Pero está descomulgado el que come carne de vaca en la India. O sea, que nosotras estamos más mal que ni pa' qué. Porque yo como carne de vaca y como chorizo y como chicharrón. Entonces yo estoy descomulgada. Entonces me entiendo los Dios tan raros. ¿El Dios de la India es diferente al Dios de acá? Parece. Parece que sí. Yo creo que sí. El Dios de la India es diferente al Dios de aquí. O sea, nosotros que estamos en este lado de la tierra somos malos. Y los que están en el otro lado son los buenos. Y entonces los que comen carne somos malos. Frente al que no come carne. ¿Y qué me dijo usted? ¿Qué Dios es así tan, 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 tan... Con el dedo así. Es que usted es malo. Usted es buena. Usted es puta. Usted es... Usted no... Entonces las mujeres que están casadas por la iglesia. Que no dejan al marido. Pero que cuando el marido llega las viola cuando está borracho. Es así es... No, no, no. A mí esas películitas... Y denle gracias a Dios que me dio 50 años de vida para entenderlo. Y que viví todo lo que he vivido. Denle gracias a Dios. Y volví a Dios. Claro. Voy a tener el amor de Dios en mi corazón. Esto es lo que yo aprendí hoy. Y yo creo que en la medida en que voy aprendiendo más, voy aprendiendo a ser más simple. Pero es que, es que mire, volví a Dios. Yo volví a Dios. Lo reconozco, lo acepto. Estaba peleada con Él. Porque tenía un Dios totalmente diferente a lo que, a lo que me han enseñado. Me descomulgaron. No pertenezco a ninguna iglesia. No, no quepo en ningún lado. Tengo programas que no son. Escucho vallenato. Escucho reggaetón y el reggaetón es del diablo. ¿Cómo le parece? Que a los que nos gusta el reggaetón es que somos del diablo. Sabiendo que los que están haciendo, los muchachos que escuchan reggaetón hoy, ¿sabes qué es lo que pasa con los hijos de nosotras? Porque Maluma es mi hijo. Bueno, no es mi hijo, es un virtual. Es el reflejo de lo que nosotras las mamás somos. Y de lo que nosotros los abuelos somos. Y de lo que ha sido la sociedad. Lo que pasa es que ya se ve y lo ponemos más de frente. Ya estamos sacando los trapitos al sol. Ya los nietos de nosotros están sacando los trapitos al sol. Eso es lo que está pasando. Y no es que la juventud esté perdida. A mí no me parece que la juventud esté perdida, mi amor. Estamos diciéndonos la verdad y la estamos sacando los trapitos al sol. Yo soy una dama, pero una perra en la cama. Porque resulta que es que en la canción ella, el marido le puso cachos y ella entonces se fue también a ponerle cachos. Pero es que no es que sean malos. Lo que pasa es que ya estamos más como hablando más clarito. Ya no hay tantos secretos o no sé qué más secretos hay. Estamos sacando los trapitos al sol, que es diferente. Entonces mañana nos vemos. Muchas gracias, Ana María. A ver qué más me escribieron. Sacan los sentimientos reprimidos exactamente luz. Pero no es que la música... No, no, es que la música de hoy en día... Ay, no, no, no. A mí eso me parece horrible. Yo ya no quiero que mi hijo escuche esto. Pero la hija ve en la mamá tanta incoherencia que dice, yo prefiero ver a Maluma con ocho mujeres en la cama, porque esa es la realidad. Porque mi papá tuvo ocho mujeres, solo que no las puso en la cama. Todo el mundo sabía en el pueblo, menos mi mamá. Y mi mamá sabía y se hacía la boba, que es diferente. Y aquí lo tengo, miren, no está fuera. Ahí está, él es real. No me la estoy inventando. Y él lo sabe, y el hecho de que él haya sido así no lo hace malo. Él ha sido un buen papá, y ha sido un buen hombre, y ha sido... Pero la cultura ha sido así, lo ha permitido. Entonces ahora lo que está... Maluma hizo fue que sacó un nuevo disco que se llama Mala Mía, y se puso en la foto con ocho hombres, y lo que le están diciendo es que lo están criticando y le están diciendo que él es promotor de la infidelidad. No, pues... ¿Qué le parece? Ay, mi papá dice que es marica. Que porque se acuesta con ocho mujeres. No, pues sí, ese es el sueño de todos los hombres. Que se acuesten... Que acostasen con ocho mujeres, para que no haya ninguna... Sin ninguna celda. Mi papá es mi charro, que es el marica. A él no le gusta el reggaetón. A él no le gusta el reggaetón. Claro, él es de otra época. Y para él, él es marica. Es lo que pasa. Pero bueno, hablar de política, religión. Y esas cosas, eso es generar controversia. Y la idea no es generar la controversia, sino que la idea es ser más claros para que no haya tantos programas de depresión. Bueno, mi muñeca linda, las quiero mucho. Mañana nos vemos. Muchas gracias. Bueno, pues que sí, sacan los sentimientos reprimidos, exacto. Ah, bueno, pues la vez la acompañe. Bueno, pues chao. Se lo dije a mi papá. ¿Mujeriego? Oh, my God, muchachos. Ustedes no saben, señor, cómo fue mujeriego. Ese está como Maluma, como Maluma, con 10 mujeres en la cama, pero todas al escondido. Él hizo lo mismo que Maluma. Y ahora, él que tiene 80 años, le dice a Maluma que es marica. Entonces, los hombres ahora, ya es que ese man es marica. No, pues el sueño de todos los hombres es tener 8 mujeres en la cama. Y que ninguna sea celosa. Ese es el sueño. Pero, pero, pero como él fue capaz de hacerlo. Y entonces, mi amor, vea, ¿sabe qué? Mejor mañana seguimos hablando porque es que ya, esto ya se acabó. Chao. 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 Chao.